El día de hoy, esta semana, me encuentro bien hechada, es tempranita a la mañana Porque les voy a comenzar a hacer un vlog semanal Quiero tratar también de hacer este canal un poco más de vlogs Porque siento que es el contenido que yo más disfruto ver y hacer Entonces, a lo mejor, y sea más como enfocado en vlogs Y ya de vez en cuando también subir otro tipo de videos de que tutoriales o outfits o cosas así Pero, bueno, vamos a vloggear Hoy es lunes, vamos a ir al servicio Ya estoy lista, hice un get ready with me Y voy a ir a ver que me toca desayunar Ya nos vamos a ir Ya desayunamos, ahorita me lo comí muy a fuerzas, o sea, no lo disfruté, no sé por qué Pero, bueno, me hice un cafecito helado porque ese me antojó Y ya, vámonos al servicio Chau, entonces se ve el cielo Ya llegué, me estacioné hasta la cola del diablo Cuando venía en camino me di cuenta que había un chingo de estacionamiento mal Oigan, pues ya salí O sea, me pasó eterno el día de hoy, me siento bien cansada Y tenía planeado quedarme a estudiar en la biblioteca Pero no me traje nada, o sea, se me fue el rollo Entonces voy a ir a estudiar a mi casa Y quiero estudiar llegando, llegando Porque luego ya que me acuesto Como ya sí me empieza a dar flojera Y aguanto menos Entonces, bueno, ahorita no sé qué tanto voy a aguantar Porque todavía me siento muy cansada Pero pues voy a tratar Llegué a mi casa Me iba a poner a estudiar, pero Voy a guardar esa canasta de ropa limpia primero Oigan, leí como No sé, 40 minutos Y me siento muy cansada Y decidí que me voy a acostar ahorita Una hora Y lo voy a comer Y luego ya voy a estudiar O sea, voy a descansar primero En vez de descansar después de comer No sé si entendí No sé si me entendieron que diga Y ya mañana sí planeo Pues o quedarme en la escuela y en la biblioteca Para estudiar sí o sí O y estudiar literal llegando Pues ya que mañana no me siento tan cansada Porque ahorita de verdad no se me está pegando nada Porque me siento muy cansada Pero bueno Me voy a acostar un ratito Que me está haciendo ojitos mi cama Oigan, pues ni me pude dormir Porque me mandaron a ir por la fer a la escuela Así que voy a ir por la fer Y luego voy a comer Me toca de comida Tostadas De pollo con frijoles y verdura ¿Se nos antoja? No Tengo mucha hambre Sí Así que ya quiero comer Vamos entonces por la fer Hola Lo que más odio de la dieta Entonces ya ni siquiera tiene caso A ver Si llegando al gimnasio Leo tantito Que la neta ya tampoco Ya no creo Pero ya mañana O sea, ya mañana me tengo que poner juiciosa Dirían en Colombia Pero es que de verdad me sentía muy cansada O sea Era imposible Pues ni modo Ni modo No pasa nada No pasa nada Y pues Vamos a ir al gimnasio Voy a bajar ahorita A ver que me toca de merienda Porque No se me puede pasar El cabello como lo traigo Me tocaba fruta Así que agarré media pera Me encanta la pera La pera El mango Y la fresa Top 3 Y sandía Y uva Pero Adam Aquí está Uy, se prendió un flash Y anda súper bien Ya hizo popó Primera popó Se me había olvidado decir Que viene alguien Me duele la panza Y no llevo ni la mitad de la rutina Se me olvidó grabar mi cena Vino el Juan Cenamos Me tocó Una lata de atún Con verduras Y una cucharadita de mayonesa No es mi cena favorita La verdad El atún La ensalada de atún Sí me gusta Pero cuando le echas Mucha mayonesa O sea Eso siento Que lo que le da el sabor Pues Pero si no me das La mayonesa Siempre lo estoy comiendo Mar Entonces ahorita Me voy a meter A A bañar Todas las noches Me baño Después del gimnasio Me voy a quitar Mis pupilentes Y Antes de quitarme Que ya después de quitarme Los pupilentes Me desmaquillo Aunque me vaya Esperen Tirarle la agüita Que Que tienen los pupilentes Y le voy a echar Y le voy a echar más Porque la neta Se ve susita Aunque me vaya A lavar la cara Cuando me baño Aún así me gusta Irme desmaquillada Porque El puro jabón Siento que No te quita bien De que El rímel Y todo Entonces Eso vamos a hacer Oigan Hoy fue la primera vez Que me tomé Un monster De esos De cero Calorías Y yo pensé Que me iba a dar Mucha energía La primera vez Que me tomé Un monster En general O sea Yo nunca Los había probado No me llamaron la atención Pero la neta Ya le traía ganas Porque Siento que Últimamente Como que no Siento mucha energía Cuando ve Y no sé Qué pedo No me puedo cerrar No puedo No puedo ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? Ah era Para el otro lado Para desmaquillarme Ya saben que uso Estas de Miniso O Mumuso No sé cuál de las dos Y ahorita estoy usando Esta de L'Oreal Desmaquillante Bifásico Que Pues la neta Cumple bien su función Yo era Del team De La Pons Pero No había El día que fui Y agarré esa Y sí Sí me desmaquillaba Pero siento que La Pons Desmaquilla Más rápido Ven con un swipe Sí quedó Pero lo que tienes que hacer Es presionarlo Para que no estés manipulando Tanto Y así No lastimar Tus pestañitas Ah y les comentaba Que no Siento que me dio energía Pero también tengo miedo Que ahorita me dé energía Y no me pueda dormir Entonces Ya salí de bañar Ya me lavé la cara Con mi jabón Y lo único que hago En la noche Es ponerme Cremita Hidratante Es que cuando salgo De bañar Bueno siempre que me lavo La cara Siento la cara Así que No pide A gritos crema De verdad Siempre Tengo este granito aquí Que está reventable Bueno ya no Ya no se ve tan reventable Tenía el puntito blanco Y yo tengo esa cosita Que es para Sacar La cosa de los granos Que yo sé que no es tan buena Pero a veces Cuando están así Y hay que súper punto Amarillo o blanco Y que a punto de reventar Y que nomás no A mí sí me gusta darle Una ayudadita Y ya dejarlo Sin estarme lo pellizcando Pues O sea hay que sacarme La cosita blanca Voy a ver si me encuentro Espérame De esta cosita hablo Esta me gusta Para exprimir los granitos Pero creo que ahorita No está ya exprimible O sea ya no se ve El puntito blanco Así que mejor Lo vamos a dejar Ahí Este también Ya tengo rato con él Y nomás no se me quita Y acá tengo otra Pero también ya están De que casi por irse Pues Pero ese es el más feo Pero ya Parece que Ya está reventado Y bueno El cabello Así se ve mi cabello Cuando me quito la toalla Por eso me empecé a dar cuenta Que yo tenía el cabello Medio ondulado Porque Pues esto no era normal Y antes no se me ponía así O sea no sé qué pasó Pero bueno Me he dado cuenta Que me gusta Bloguear Porque siempre estoy hablando O sea yo soy la que habla sola Voy a usar este Que les he enseñado Que ya casi se me acaba Anita Me encanta Dice que es para Humectar y reparar Las uñas dañadas Y de verdad Si siento No lo puedo abrir Quería abrirlo para ver Bueno todavía le sale Necesito comprar Y creo que hay de varios Como sabores O olores No sé cómo se dice Y me lo pongo de puntas Ah Que ya de medias a puntas Ah y les decía Que yo siempre estoy hablando O sea de verdad Yo siempre estoy narrando mi vida Y hablo tanto sola Que hasta Me ha tocado Que en voz alta Digo Ay ya sé Y yo Al ratito digo yo Ya sé qué O sea quién te dijo algo Para que tú digas Ya sé O sea Yo misma me contesto ¿Saben cómo se me ocurre? Ay no Después de esto Me van a desfasar de loca Pero a mí se me ocurre algo Y luego al ratito Yo digo Ah ya sé O ah si es cierto O sea es como de que Como si alguien más Me lo hubiera hecho Pero vean Se me desenreda Bien fácil el cabello Y ya nomás Me pongo Mis paladares Que odio ponérmelos Pero no está Estos dientes Se ensuecan bien rápido Pero bueno Les iba a decir Que ahí está todo Mi libro listo Según yo Lo dejé Para llegar a estudiar Pero de verdad No No puedo O sea me siento Muy cansada No lo voy a forzar O sea porque yo sé Que no voy a aprender Ah voy a dejarme secar Un poquito el pelo Y luego me lo agarro En una trenza Eh Yo sé que no voy a A memorizármelo pues Porque estoy cansada Estoy cansada de verdad Y ya decidí Como premicia Se las digo aquí en YouTube Que este año No voy a presentar Enar Consciente O sea No voy a terminar No voy a alcanzar A terminar el tema Mario O sea de verdad El tema El tema El Enarm Está hecho Para que estudies Con un año De anticipación Claramente en el internado No pude estudiar nada Ni tenía ganas De estudiar nada Entonces Pues me la voy a dar Tranqui Todo este año Estudiando No voy a dejar de estudiar Aunque no lo vaya A hacer este año Yo creo que sí Lo voy a hacer Pero Nomás para sentirme Preparada Para ver Cómo son las preguntas Para ver Cómo me siento Y porque Va a haber una sede Aquí en Hermosillo O sea en mi ciudad O sea que va a haber Examen aquí No voy a tener que viajar Entonces Por eso dije yo Bueno Sí lo voy a hacer Pero no de qué Estudiar Para ya Este año Querer quedar Saben cómo Entonces Esos son los planes Ya me mentalicé Ya les dije a mis papás Entonces ya Todo bien Ya me siento más relajada Y sigo estudiando a diario Y quiero hasta estudiar Más horas diarias Pero ya Sin esa presión De que No voy a terminar No voy a terminar No voy a terminar Y pues ya Aquí vamos a dejar El día de hoy Me voy a acostar En mi cama Ver TikToks Hasta quedarme dormida Y mañana Los veo Me lastimé La muñeca Y me van a Mi hermana Reina Me va a poner Una venda Yo digo que es puro pancho Pero vamos a ponerle La venda Si me duele Si yo se me puso La venda Ay si Sucia la tiene Si me acabó Di like A ver si amanezco Hoy o mañana Mi hermana Hoy ya es martes Ya me pinté Hoy quise hacer Un get ready with me Sin hablar Porque no tenía Muchas ganas de hablar Cuando recién me levanté Entonces lo hice así Como movimientos Nomás Y Les voy a enseñar Mi outfit Me puse estos Pantalones Aguaditos Más o menos Con una lusa blanca X Este aquí Porque en el laboratorio Hace un santo friazo Ayer me morí de frío Entonces Vamos a ponerlo aquí Y pues se ve lindito Y converse Beige Que son beige No blancos Porque siempre Me dicen eso Me toca un huevo Con una rebanada de jamón Y Una tortilla de maíz Porque soy Doña Alergia Dos cucharaditas De café Cucharadotas Más bien Les voy a decir Cómo hago el café helado Porque Siempre me terminan Preguntarlo Azúcar de su preferencia Yo uso esta La del monje Que está 10 de 10 En rusa Súper bien E igual O sea La cantidad Que le eches De A mí se me ve la cara De Café La cantidad De azúcar Que le va a hacer Después Me toca Media taza De leche Yo uso leche helada Para Que se vaya Pues ya no tiene Tapos Que se vaya Helando El café Y por último Mucho hielo Aquí lo importante Es haber hecho todo En un chorrititito De agua Hirviendo Para que se pueda disolver Pero que no sea suficientemente Para que caliente Todo esto Ya Ahí ya está Casi lleno Y está Súper helado Nos vamos Hoy salimos Con un poco de tiempo Porque Ay ni tanto Vamos a llevar Un curso Del Inegi Y no va a ser Donde siempre Nos vemos Ay me queda Todo el sol Entonces Todavía no sé Si estacionarme En el otro lugar O estacionarme Donde siempre Y luego caminar Porque no quiero Caminar tanto Pero tampoco Quiero Estacionarme Bien lejos Y después Del servicio Tengo que ir al banco Le saco la vuelta Un chorro a esto Pero tengo que ir al banco A pagar algo Entonces Esos son los planes de hoy Y luego llegar a estudiar Llegar a estudiar Llegar a estudiar Hoy le agregué música A mi playlist de Vibing Y está súper cool Por si la quieren escuchar Siempre está en mi link Trim y Spotify Reina Mandivin Y la de Vibing Es la que siempre me preguntan Así me va a tocar Caminar hasta allá Y está bien lejos Ya salimos Y tengo que ir Como les dije Al banco La neta Odio ir al banco Me pone de nervios No sé Como que me siento Una niñita en el banco No sé Ya salimos Del banco Ahorita pensé Que iba a ser más rápido Pero sí tuve que Sentarme y así Y hice Activé mi tarjeta Que no la había activado La otra Que me habían encasquetado Así que Dos pájaros de un tiro Vamos a la casa Tengo hambre Pero todavía es bien temprano Así que voy a empezar a estudiar Y luego ya voy a comer Y luego voy a seguir estudiando Espero yo Porque sigo en el mismo capítulo Desde hace como No sé cuánto Yo creo que un mes De verdad Voy a poner a leer En lo que llegan Mis hermanas Y luego Voy a comer con ellas Y ya después Seguimos estudiando Voy a dejar ahora Si el celular Súper lejos Porque últimamente He bateado mucho Para concentrarnos O sea Lo termino agarrando Entonces lo voy a poner lejos Y así ya no poderlo agarrar Me estoy muriendo La leche Eso que me tomé La dorada Pero Vamos a pesar Eh, me tocan Tres entomacadas De queso fresco Con 120 gramos De queso fresco Así que vamos A partirlo Y pesarlo En la pesita Esta Esta pesita La conseguí en Amazon Bien barata Como 200 pesos Me acuerdo Así que si alguien Anda buscando Ahí Ahí en Amazon Y díganme Si quieren Que se las agregué A mi link Sí Puede ser Y así se ve La comida De hoy Acabo de terminar De comer Y empecé A escuchar Un ruido Así como agua Y yo Alguien dejó El agua abierto Había calentado Una sopa Una sopa Estuve ahí viendo Un video de 20 minutos Mientras comía No hombre Pues ya sirvió Toda Había sopa Y es que me tocó Un tarrito De sopa Pero no se me antoja Ya Estoy bien llena Sí, sí, sí Me logré hacer Que veo Que se me olvido Vean Ya estaba aquí Estudiando Otra horita más Son las 2 y media Y Les quiero enseñar Cómo estudio Primero Leo Por ejemplo Aquí estaba viendo Salmonella Leo Salmonella Terminó El tema de Salmonella Y Empiezo a subrayar Subrayo Azul Como Subtítulos Como por ejemplo Diagnóstico En azul Tratamiento En azul Y luego Ideas principales Azul rayo En amarillo Y Cosas que me quiero Súper memorizar Sería con el morado Es como una idea Muy importante No sé cómo decirlo O sea Como el tratamiento De elección Completo Así que Esto es Y ya que termino De leer un tema Lo que hago Es ahora Escribirlo Y trato de usar Igual colores O sea Poner por ejemplo De que El morado Va a significar Que Manifestaciones Manifestaciones El diagnóstico Y el tratamiento Y luego ya De que Con amarillo Igualidades principales Y luego el título Y así Y yo escribiendo Es como me voy Memorizando O sea Apenas así Se me graba Y bueno Pues ya tengo casi Una hora y media Más o menos Siento que Voy a preferir Ahorita Dormir una siesta Y luego continuar Porque ya Me está dando Mucho sueño Entonces En vez de hacerlo Corrido Voy a Porque si tenía Pensado dormir Pero pensé Que iba a estudiar Corrido Y luego dormir Pero yo creo Que primero Me voy a tomar La siesta Y luego ya Que me levante Me toca mi merienda Que me toca Yogur con fruta Y ya eso Me levanta Y ya puedo Seguir estudiando Hasta las seis y media Que es cuando Me voy al gimnasio Entonces Eso vamos a hacer Vamos a tomarnos Una siesta Ya me levanté Va a traer un chorro Otra vez Pero no es tan tarde Son las cuatro y diez Más o menos Y me toca Un doble cero Con una porción De fruta Voy a usar Volvimos al mismo Spot de estudio Con nuestro snack Ahorita me encanta Este snack Me encanta El yogur cero Sabe muy bueno Y pensé que no Va a saber bueno Si sabe muy bueno Y Lo voy a seguir Voy a seguir Como Casi dos horas Yo no me aliste Para ir al gim Me puse Esta camisa Larga Que ando Súper Luchada Y estos de ellos Me aprietan El abdomen Para que No me vea Tan hinchada La dieta TMI Pero No he podido Hacer del baño Como ando Tiles Entonces Estamos muy hinchadas Y No tengo ganas De ir al gimnasio Pero Si voy Me siento mejor Ya llegamos Del gimnasio Ya cenamos Me tocó Una quesadilla Con dos tortillas De nopal Quesito Obviamente Y frijoles Cocidos Y Me supo Muy bueno Ya me metí A bañar Y ya nos vamos A costa Hoy Hoy me sentí Muy cansada Pero no tanto Como ayer Entonces Siento que ahí vamos Ahí vamos agarrando El rollo otra vez Mañana Si me voy a quedar Si o si En la uni A seguir estudiando Porque ya O sea Ya me di cuenta Que aquí No más No me hago tonta Y me voy dando cuenta Estaba juntando los clips De ayer y hoy Y ya van 25 minutos Yo no sé Cómo le voy a hacer Para grabar Según día Toda la semana Pero tampoco Lo quiero subir Así de que Dos días No más Porque no pasó Nada interesante Digo no es como Que algo muy interesante Pues Ya tengo las guardas Por eso me escuchan así Pero no sé Qué voy a hacer No sé Qué voy a hacer Pero bueno Nos vemos mañana Acabo de pasar La peor noche Ya Digo 400 veces Creo que Me enferme Ya me alisté Apenas Y me hice algo En la cara Me siento Bien mal Pero Les voy a enseñar Mi outfit Omitamos la cama Omitamos todo el cocinero Me puse una Lusita Un time tap Así Una camisola Fajadita de un lado Y suelto el otro Y un pantalón De mezclilla oscura Con estos tres Voy a desayunar Me tocó otra vez Goco jamón creo No les voy a grabar Nada de eso Porque hay gente En la cocina Pero Nos vemos después Ay no Oigan Pues Ya desayuné Me hice un café Y me vine Pero no puedo creerlo O sea Según yo traía Alergia Ya ves Que habías Estornudado En varios clips Pues yo me estaba Tomando la ratadina Que es lo que tomo Para la alergia Pero ya anoche Así empecé De que Me tenía que levantar A fuerzas Porque se me salían Así Los mocos Pasados Y lanzas De verdad Yo creo que me levanté Unas 15 veces Y se me hacen poquitas Ya nomás Dejaba a un lado Un papelito de mí Y ya nomás Dormida O sea Con los ojos cerrados Lo agarraba Me limpiaba Y me volvía a dormir Fatal La pase anoche Pero bueno Ya vamos al servicio Ya salimos Voy por la Fera a la escuela Y neta No podía estar Ah me quedé Las dos horas Como bien dije Si lo logré Me quedé dos horas Más Estudiando Yo pensé Que iba a avanzar Más Pero no O sea Ay no sé Pero bueno Ya estudié dos horas Y yo creo que probablemente En la tarde estudié más Pero ando bien enferma No podrán ni dos segundos Sin tenerme que sonar la nariz Me toca sopa de tortilla Con pollito Las tostadas son las sanísimo Y todo esto de aguacate Y queso Mi comida favorita Ya me levanté de mi cista Me toco una porción de fruta O sea Dos naranjas Vean pues Si me senté Un ratito a estudiar Voy a estudiar Como una hora Luego ya me voy a alistar Para ir al gimnasio Como ya estudié dos horas En la mañana Pues se van a completar Tres horas Que se me hace Algo bien Terminé de estudiar Me voy a alistar Para ir al gim Pero me voy a preparar Esta mochila Porque como ahora Llevo Este librote Y este cuadernote La otra bolsa Que llevaba antes Que me cabía súper bien Nomás la lato Y así mis cosas Pues ahora Me duele demasiado Lo que necesito Una mochila Así Entonces No voy a llevar Esta Por mientras Me estoy llevando Esto para estudiar Ahí Y luego ya regresamos A la otra Ya Están vistas Para el gim Puse estos Biker shorts Y esta Blosita Que roba el aferro E-commerce Y converse Porque toca Pierna Pues claramente Llegué del gimnasio Ya cené Toda la cena Toda la cena Se me ha olvidado Grabar Como estoy cenando Con el Juan Y no estoy sola Como loca Pero me tocó Una ensaladita Con pasta y pollo La dieta Me supo Deliciosa 10 de 10 Esa ha sido Mi cena Y Pues ya me bañé Me estoy echando Cremita Y ya me voy a dormir Porque me siento Engansada anoche Yo creo que dormí No sé Unas dos horas O sea Me levanté Cada No sé Qué tanto No sé Pero Muy mal Me fui anoche Espero Que ya tome Medicamento Todo el día Me vaya mejor Normalmente En las noches Veo que me voy a poner Porque pierdo mucho tiempo En la mañana En eso Y Ahorro Si lo planeo Más de ahorita Nomás lo pongo En mi cabeza Pues de que Ay Si me antoja Como mañana Va a estar haciendo calor Así pues Y mañana me quiero poner Un pantalón negro Pero todavía no sé Qué gusto Me voy a poner Pero Eso es lo que estoy haciendo Ahorita Porque si ve así Me estresa Acabo de lavar Pero bueno Voy a pensar Qué ponerme Pero ya después Me voy a dar a dormir Así que Bye Pequeña No digas eso Eres perfecta Qué bien La cara Todos los días Tiene que venir A molestarme La noche Hola Qué tal Hoy ya es jueves Gracias a Dios Ya me hice Mi make up Hoy sí grabé Keep ready with me Y ando toda de negro Les voy a enseñar Mi fit Esperen Hoy Decidí andar Toda de negro Ya ven que les dije Que me quería poner Este pantalón negro Y pues busqué en Pinterest Y salí a uno Con unas hombreritas Fajado Negro Pues yo tenía Una igualita Pero para que no soya tan negro Me puse esta bandita De color Lila Y mis tenis Son coloridos Que tienen Pues lila Y eso es todo Vamos a hacernos Desayuno Y lunch Vamos a tomarnos Una pastilla Para la largarita Ya no aguanto De verdad Estoy aquí Voy a empezar Haciéndome Mi café Primero Desayuno Tengo una hora hablando Pensando que estaba grabando Bueno otra vez Me toca huevo con machaca Y una tortilla de maíz Pero el día de hoy Va a haber Convivió en el laboratorio Entonces no quiero comer pastel Y la tortilla de maíz Que me tocaba hoy Me voy a hacer un pan Con bermelada light La bermelada light No existe pues Pero la vamos a Insulcar Y fruta Entonces eso me voy a llevar De snack Para no estar viéndolos comer Y pues Entonces en la tabla de porciones Vienen que la tortilla de maíz Igual a un pan Cero cero Entonces Ahí están Los candidatos igual Y eso es lo que vamos a hacer Ahora sí A apurarnos Porque es bien tarde Ahora sí Ya estamos listas Somos un poco tarde Pero como es con vídeo No pasa nada Hombre No pasa nada Las fiestas se puede llegar tarde Bueno pues estoy súper feliz Porque me quedé Tres horas extra Y logré terminar Todas las páginas Que me tocaban hoy Así que ahorita Son las tres de la tarde Voy a llegar Voy a comer Voy a dormir A gusto Y pues ya al rato Voy al gym Así que ya no voy a tener Que estudiar en mi casa Neta voy a estar haciendo eso Todos los días yo creo No sé por qué Sigo aplaudiendo Pero bueno Voy a ir a comer Me toca pescado empanizado I'm so fucking excited Del pescado empanizado La semana pasada También me tocaba Y no leí bien Y se ven Yo era pescado Empapelado Entonces no está tan bueno Pues Pero bueno Es menos empanizado Que lo normal Claramente Y sin aceite Y sin nada de eso Pero aún así Es mucho mejor Ya me levanté De mi siesta Ya me liste para el gym Puse estos leggings Gris Con este verdecito Luzo blanca Esta de ademita Que queda con el esporra Y tenis blancos Vamos Y ahí el gimnasio Se me volvió El video de grabar Mi cena Pero me tocó Una quesadilla Con tortilla de nopal Frijolitos Y una rebanada de jamón Ya me voy a matar A bañar Y me voy a dormir Porque me siento Bien cansada Así que Nos vemos mañana Buenos días Hoy ya es viernes Gracias Es bien tarde Pero no importa Ya estoy lista Les voy a enseñar Mi outfit Me puse esta Luzita blanca Con negro Patalones Luzitas Y Mis converse Negros Y listo Un poco huevito Con tortillita De maíz Pues ya salí Al fin es viernes Creo que apenas Hoy voy a ir Con la nutrióloga Todavía no sé Ayer no se pudo hacer Entonces Creo que hoy No sé si voy al gimnasio Porque el Juan dijo Que creo que no va a ir Y me da miedo Ir sola Pero Espero sí poder ir Y ahorita voy a ir a comer A mi casa Me toca salpicón Y luego voy por la Fer Me voy a dormir Y luego voy por la Fer A su entrenamiento Y listo No pienso salir hoy La verdad Eso por mí El Juan Siempre sí vino al gim Y no les enseñé Mío Me puse ahora Chorcitos Y un top Oigan Se me olvidó Olvidar Todo Grabar Todo Después del gim Una nutrióloga Buenas noticias Para ellas No tan buenas Pero para mí sí Porque me dijo Que me quedé casi igual Yo pensé que iba a subir Por Semana Santa Y así Entonces pues Todo bien Y de premio Sería un sushi con el Juan Y Se me olvidó Grabar Todo eso Pero ya Ahorita me voy a bañar Y dormir Bye Así quedó la mía A ver la tía Tomás Así mira Oigan pues Ya es sábado Hoy fui A un café Y pinté una tote bag Con una amiga Grabé un vlog Pero para TikTok Y para Instagram Entonces si quieren ver Algo de eso Y que no los hayan visto Pues síganme ahí Y vayan a verlos Pero ya se va a terminar Este vlog semanal aquí Porque ya está demasiado largo Todavía no sé Cómo lo voy a cortar Pero Bueno Esto va a ser todo Gracias por verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!